¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Fabio y la GES acá en un nuevo video. Hoy les traigo un reto de fútbol, pero no cualquier reto de fútbol. Y hoy les traemos casti... ¡Castil! ¡What the fuck! Y hoy les traemos castigos épicos... ¡Perro! ¡Deja de hablar y pégale! Y hoy les traemos castigos épicos, pero épicos... ¡Perro! 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 ¿Cuál va a ser el primer reto que vamos a hacer hoy? ¿Cuál va a ser el primer reto, Chelo? El primer reto hoy. ¡Reto del travesaño! ¿Y cuál va a ser el primer castigo del que pierda el primer reto? ¡Fusil! ¡Fusil en el ano! ¡Fusil en el ano! ¡Ese va a ser el primer castigo! ¡Fusil! ¡Así! ¡Eba! Yo ya tengo ventaja entonces... ¡Nada! ¡Perci! ¡Y el segundo reto va a ser... ¡Piquis! 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 ¡Ah! ¡Esta dura! ¡Y perro! ¡Anda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y va a ser el castigo huevazo o comer un huevo... ¡Dependente del que pierda, pa! ¡O sea, vos, pa! ¡Boa, bro! ¡A tu mané su OP! 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 Y van a hacer 3 tiros cada uno, así que atentos, atentos Y el que pierde castigo, fusil en el halo Y vamos a hacer intercalado Vengo yo, después ché los huevos, ole y así Hasta completar 3 tiros cada uno En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi, yo no estoy solo Uff, porque el archo está muy fuerte ¿Te acuerdas de los archos? Vamos, al menos aquí un bolazo Al menos aquí un bolazo Vamos a hacerlo de acazo de tiempo No puedo darlo Como siempre Como siempre, como siempre No, perro, no Tiene que mirar casi al portero Ahí va Cardozo, lo tira Cardozo ¡Para! ¡Lo trae! ¡Perra! Ahí está tu héroe Ok, por ahora Chelo está arriba, o sea que cuerpos D ¡Tú culpa pues! ¡Tú culpa pues! ¡Tú culpa! ¡Live hablando! Puedo empatarle, puedo empatarle, puedo empatarle ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! Calma, mi última oportunidad y voy a arriesgar por ustedes para que sea esto épico ¡Eh, puto! ¡Y al carajo! ¡Qué puto que sos ya! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cobre! Bueno, se acerca a través de ese año, acaba Mauricio Velázquez el tronco, va a... ¡No! ¡No tenía piedras! ¡Bueno, en fin! ¡Si va a ser detrás de ese año! ¡Pasa a fallar! ¡Celo Mono va a darse cajo! ¡Oh! Igual, vamos a comer el sello nosotros ¿Van a comer sello por mí, eh? ¡Uh! Bueno, yo ya gané, así que... vamos a aceptarle a ellos sellarle eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues vamos a ganar! ¡Voy a sellarle a ellos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cobre! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No! ¡No! ¡Horley se salvó porque pateó muy despacio el chelo y ahora, cuando me pongo yo va a patear fuerte, voy a un chelo para sellarme ¡Pues vamos a ganar! ¡Jaja! ¡Pues vamos a ganar tu casa! ¡Quien para salvar! ¡Acabo de llegar a ser señor con la espalda! Core ganó Chelo Pero bueno, cosa de fútbol Así que ahora vamos con el segundo reto Piqui volei Piqui, piqui Como Chelo ganó este reto Él va a jugar sí o sí el piqui Y ahora vamos a hacer piedra, papel o tijera Con Orly Para ver quién empieza contra el Chelomon ¿Ok? Y el que gane el primer juego de piqui Va a entrar Se entendió, ¿verdad? Antes de empezar a hacer piedra o tijera Como les dije Piedra, papel o tijera El que pierde dos veces va a comer huevas ¿Ok? ¿Está bien? ¿Y el huevo va a ser en la cabeza? O puede comer ¡Venadores, empieza! ¡Ale! ¿Eso es bien buena? No sé yo ¿Fuera, pico? ¡Fuera! ¡Fuera! Hasta la rueda nomás, ¿verdad? ¡Sí! Pero igual Chelo a cero porque él empezó ¿Verdad? Chelo a cero, chelo a cero porque Chelo empezó ¡Fuera, ponlo a cero! ¡Fuera! ¡Fuera! Una cero ¡Fuera! 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 ¡Ganó Orly! ¡Ganó Orly! Ok como ganó Orly, ahora voy a jugar contra Orly y si Orly vuelve a ganar, ahí él se va a salvar y yo voy a desempatar contra Chelo para ver quién come el huevo y quién no ahhh ¡core! ¡p***** ¡core! Evan, leí de gravedad profe ¿me voto? ¿y poco de tu punto? me voto ¿y una vez no me maté? ah no, no sirve bueno, al final el punto de Gorgi no vale porque solo tocó una vez la pelota y le debes tocar mínimo dos veces así que para mi el saque ahora presentamos 0 a 0 porque él hizo el saque lo que dijo Gorgi, estamos empatados así que... te voy a ganar ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? mira no es lo que está escrito acá ahí va, cuerpo ¿qué va a hacer? no, eso es lo que va a hacer ¿eh? lo que va a hacer mira, 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 mira no tocó, boludo como estaba rebotándose no, es la repetición boludo se fue acá, mira, mira, acá se fue hacia allá o sea, si te fijas bien como más de 5 o 10 centímetros arriba del travesaño boludo ahí está, ahí está el tramposo quiere ganar así para no comer, wea hazla 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 No, no hay cosa hacer a cero. Sí, porque fue su saque y dejó al lado. ¡No! ¡Una cero! Otra, Juan, otra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pone! ¡Eh, Rafa! ¿Qué pasa acá? ¿Vamos a jugar ahora? ¡Pone! ¡Dese, Juan! ¡Pone! ¡Una, uno! ¡Yo no veo cómo quiere robarse! ¡Este, Julio Vito! ¡Está sobrando esa! ¡Ahí está, Juan! ¡Fue a fuera! ¡Ya, Juan! ¡Pone! ¡A mí no me mató a hacer acá! ¡Jaja! ¡Fuera! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Vale! ¡Ve, Eva! ¡Ve, Eva! ¡Ve, Eva! ¡Llorando! ¡Cobra Kai! ¡Sigue, sigue! ¡Adentro, adentro! ¡Ve, Eva! ¡Vulgo! ¡Oye, qué lindos! ¡Que es el fulgo! ¡Fulgo! ¡Ah, jajajaja! ¿Y te rayas? ¡No! ¡Valve blesser! ¡Valve blesser! ¡Que werk brafet! ¡Valve blesser! ¡Us Vonodrigo! ¡Uy, diam os redoss! ¡Venga! ¡Tres,ουν! ¡Oye, underscore HRP! ¡luk brush! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡La magia! ¡No! ¡Vamos! 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 Bueno, gente, me salude del huevazo, le gane a Fabri y le gane a Chelo y ahora se define en esta finalísima Chelo vs Fabri, Fabri vs Chelo Vamos a ver qué pasa, dale like, comparte y comenta Orly Y el que gana obviamente, se saluda del huevazo ¡Vamos! 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 ¡Echo y gane! ¡Y Chelo come huevas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Chelo, papá! ¡Qué lindo! ¡Afuera! ¡Una! 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 ¡Vamos Chelo! ¡Una! 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 ¡Chelo, echa y huevo! ¡Chelo, un balón de oro! ¡Comenten ahí cuando gane! ¡Gan siete Chelo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos Chelo, papá! ¡Vamos! ¡Vamos Chelo, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Sí! cobre la gente le va a dar la noche lobo está mal de la cabeza está mal de la cabeza está mal ese de la cabeza el último reto orly va a ser chile la vamos el chile naca y esta parte estamos grabando otro día porque ayer cuando grabamos ya empezó a oscurecer tuvimos que grabar esta última parte hoy o sea que es y chelo mono pudo venir porque ya está trabajando o sea viendo gente ahí tiene que ser directo gente no puede roboteca y e e e e e e e e o e e e o e e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Mami! ¡Abrí! 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 ¡Abr ¡Suscríbete! 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 Si yo soy mejor que Messi... ...o si Messi es mejor que yo... ...se me la misma! ¿Y? Bueno, andré a contestar... ¡Huí! Música Música